para los atletas que vienen ya encabezando que justamente están avanzando Sandra Mejía Tercer lugar, Jorwin Escobar Solís Muchísimas gracias a la participación de los atletas no se hizo desesperar y por favor que sea fuerte, que le doy un aplauso para este momento aunque la tinta que pone en el primer lugar es absolutamente para ella participa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, bienvenida ya que es también parte de la familia universitaria del departamento y este gran evento hace su inicio obviamente al número 20 y la resumen de A, por favor si me dicen, es el número A la Policía Municipal de Tránsito, a la Policía Municipal de Tránsito, a la Policía Municipal de Tránsito y a todos los que están hoy, docentes, administrativos, y a todos los que están hoy docentes, administrativos, y a todos los que están hoy muy bien, la comunidad marianista también tiene un presente en su participación y corresponde en primer lugar a San Carlos, en segundo lugar estamos bien con el segundo lugar, ya deben encerrarse el segundo lugar, femenina y masculina bien, queridos amigos estudiantes de la comunidad marianista, por favor aquí viene el homenajeado a quien se dedicó esta carrera y es el licenciado José Rodríguez Mendes, sobrócalo por favor estimámonos con un fuerte y caluroso aplauso, es para él la dedicación de esta temporada, una nueva clínica, por favor, en el deporte que se canta, por favor, ahí viene ya con las clases de ganas, por decirlo que se cumplió de esta carrera, se fue un poco difícil me cambié los 10 kilómetros por la inactividad deportiva en los últimos años, me va aquí tanto en música, por favor, se quedan los candidatos a los que están hoy, con los que están acá al escenario para volver a y 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